Buenas tardes, simplemente, bueno, daros la bienvenida a todos y agradecer el interés por esta actividad. Hoy terminamos con el ciclo de webinar que hemos estado desarrollando en estas últimas dos semanas, pero bueno, deciros que las actividades de LocalCIR en torno a este marco, a este proyecto LocalCIR continúan, como ahora veremos, que seguimos en marcha con programas muy interesantes para las empresas, para ayudar a las empresas a implementar estrategias de economía verde y circular. Y bueno, animaros a que os mantengáis en contacto con nosotros y con el proyecto a través de nuestra página web, Extremadura Empresarial, y también de la propia página web del proyecto en el que se enmarca este ciclo de actividades en torno a la economía verde y circular, que es el proyecto transfronterizo LocalCIR, desarrollado siendo uno de los socios de la Dirección General de Empresas, pero desarrollado junto con otros socios de nuestra comunidad autónoma, de Extremadura y también de Portugal. Y nada más, espero que aprovechemos la tarde de hoy y que sea muy interesante para todos. Muchísimas gracias, Fernando. Y tras estas palabras, pues le cedo ya el turno a mi compañera Cristina, que es quien se va a encargar de la conducción del seminario. Cristina, adelante. Muchas gracias. Bueno, lo primero, daros la bienvenida a todos y a todas las personas que estáis participando. Por supuesto, dar las gracias por acompañarnos al ponente, a Rubén y, como siempre, a Fernando. Antes de presentaros y de dar paso a Rubén, pues unas notas, algunas ya las introducí a Javier, pero para aquellas personas que se están conectando en estos últimos minutos, recordar que la sesión está siendo grabada para todas aquellas personas que no hayan podido asistir, que luego lo tengan a su disposición. Y entonces, que aquellas personas que no quieran aparecer, pues nada, mantienen su cámara apagada y no hay ningún problema. También que mantengamos los micrófonos apagados para que no se nos cuelen ningún sonido de esta vida cotidiana que estamos compartiendo en esta sesión de esta tarde. Y antes de dar paso a Rubén también, pues nos va a explicar a Adriana a continuación, que es la compañera que está tutorizando esas empresas, como te lo decía Javier, nos va a poner en contexto el programa de Economía Verde Circular. Antes de darle paso, vamos a ver un pequeño vídeo. Economía Verde y Circular para Empresas Extremeñas Participa en un programa de acompañamiento para que tu empresa entre en la Economía Verde y Circular. Inscríbete gratuitamente antes del 8 de noviembre. Practiquemos sostenibilidad. Conéctate al futuro. Bueno, pues ahora Adriana nos va a poner en contexto. También recordaros que durante todo este tiempo el chat está habilitado para que vayáis dejando las preguntas e inquietudes que vayan surgiendo, tanto para Rubén, nuestro ponente, para Fernando, de la Dirección General de Empresas, o para nosotros mismos. Así que nada, sin más, pues damos paso a Adelina. Gracias. Gracias, Cristina. Buenas tardes a todos, primeramente. Y bueno, pues me gustaría explicarles brevemente un poquito más sobre el proyecto LocalCIR. LocalCIR es un proyecto transfronterizo entre España y Portugal, concretamente de la región Euroace, Extremadura-Alentejo y la región Centro, cuyo objetivo genera iniciativas y actuaciones encaminadas al desarrollo de un sector económico sostenible. Persigue la creación de un servicio de apoyo para impulsar el espíritu emprendedor y favorecer la consolidación de nuevas ideas empresariales en el sector de la economía verde y la economía circular, con el fomento de nuevos productos y procesos para mejorar la competitividad de las empresas rurales. Ese objetivo podemos conseguirlo a través de una metodología de itinerarios verdes que ofrezca soluciones, oportunidades o alternativas a las empresas para que puedan adoptar un modelo productivo circular en vez del lineal que están actualmente utilizando. El proyecto LocalCIR está dirigido a un mínimo de 225 empresas, extremeñas y portuguesas, repartidas en un total de 16 socios, entre los cuales se encuentra la Dirección General de Empresas, como os comunicaba Fernando antes. El proyecto LocalCIR se divide en varias fases. La primera de ellas es establecer un diseño de itinerario verde personalizado. Lo realizamos mediante visitas presenciales para conocer de primera mano el sistema operativo de la empresa y las servicios online con expertos en economía verde y circular. Con esa información que recogemos, establecemos un diagnóstico del punto de partida de la empresa y las oportunidades que se detectan para dar el salto a la economía verde y circular. Los itinerarios se basan en la estrategia de la CETR, el sistema multi-ER, pues repensar, reenseñar, reusar, reutilizar, remanufacturar, reutilizar, reciclar. Con estas pautas veremos qué oportunidades puede aprovechar la empresa. Nosotros además incorporamos la palabra reeducar, como un acelerador de la economía verde y circular, ya que el cambio que supone adoptar la sostenibilidad solo puede alcanzarse con tiempo, sensibilización y una sólida formación técnica. La siguiente fase sería la tutorización individualizada. La realizamos del mismo modo, unas visitas presenciales y unas tutorizaciones online. Durante este proceso de tutorización individualizada y más personalizado, sirve para tratar conjuntamente con la empresa el plan de acción que se pretende llevar a cabo, con una serie de medidas planteadas en su diseño interior verde personalizado que hicimos en la primera fase. Finalmente, se establecerá lo que denominamos los circuitos cerrados, que es la última fase de este proyecto, en el que se pretende establecer silencio entre empresas con capacidad de cooperar, de forma que se consiga la mejor optimización de los recursos. Paralelamente, se sucederá una serie de acciones formativas que complementarán la fase del proyecto localcir, como en este caso este webinar o otras formaciones que parten de cualquiera de los socios participantes. Por último, también me gustaría recordarles algunos de los beneficios de participar en el proyecto, como son ser las primeras empresas a iniciar la transición a la economía verde circular, lo que supone una ventaja competitiva para cualquier empresa. optar a las ayudas que se activarán para la implementación de un nuevo modelo de negocio procedente de fondos europeos y de otras líneas que se activarán durante los próximos años a través de las administraciones. Podrán recibir apoyo y formación para la búsqueda y creación de nuevos productos y servicios especializados en economía verde circular y desarrollar los centros de su empresa, ampliando ese abanico de oportunidades y de negocio. Disponer además de la oportunidad de crear posibles alianzas con otras empresas para mejorar la capacidad de compra, de producción, transformación, reciclaje o comercialización, como decíamos anteriormente, con esa metodología de multi-R. Todo esto podrá brindar una disminución de costes, ampliación de clientes, creación de nuevos productos o nuevos servicios. Además, las empresas que participan en el proyecto obtenerán la oportunidad de una promoción conjunta de empresas de parcir que han incorporado la economía verde circular a su modelo de negocio con la difusión de un catálogo que se está creando de esas 625 empresas de España y Portugal. Para inscribirse en el proyecto es muy fácil y sencillo. Puede hacerlo a través de la página web de la empresa empresarial. No sé si alguno de mis compañeros ha compartido ya el enlace, sino a través del chat lo vamos a dejar ahora. Y bueno, también me gustaría recordarles que la convocatoria se va a estar abierta hasta el día 8 de noviembre. Y bueno, sin más dilación voy a dar el paso a mi compañera Cristina para que nos dé paso también a Rubén. Muchas gracias, Adelina. Antes de dar paso a Rubén, algunas personas estaban teniendo dificultades para escucharlo. Quiero comprobar que se escucha bien. Yo en mi caso sí lo estaba oyendo perfectamente. Sí, se estaba escuchando bien, yo creo. Vale. También el dispositivo que estés utilizando. Pero no hay ningún problema técnico. Si alguna persona tiene algún tipo de dificultad, no lo haces saber por el chat y lo miramos. Bueno, pues como decíamos, Javier, hablaba un poquito de esa experiencia de Rubén que tiene ya en Triodos desde hace 5 años como responsable de Agricultura Ecológica. Pero bueno, también él, por ponernos en contexto, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alicante. Tiene más de 15 años de experiencia en análisis de empresas desde el sistema financiero. Se define a sí mismo como un convencido de la necesidad del uso consciente del dinero en favor de una sociedad sustentada en la igualdad y actualmente focaliza a su trabajo en potenciar un cambio en el actual sistema agroalimentario. Como él mismo escribe, que transita hacia un modelo basado en la ecocología más equitativo para todos los miembros de la cadena de valor e impulsor de la soberanía alimentaria. Bueno, muchas gracias Rubén, como decíamos al principio y nada, todo tuyo. Te escuchamos. Pues muchas gracias a vosotros, a vosotras, por la invitación. Se me oye bien, ¿no? Porque como he visto ahí en el chat, en principio se me oye bien. Sí, puede ser el problema de alguien que no tiene el... Ahora intento conectar con ella. A ver, bueno, ¿qué le pasa? Lo dicho, pues agradecer la invitación a la Dirección General de Empresas de la Junta de Extremadura. Yo primeramente, si me permitís, voy a cambiaros un poco el título de las oportunidades de la economía circular en el sector agro, pero yo creo que más que oportunidades, al menos desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los bancos, son necesidades. En el sector agroalimentario, tal y como voy a intentar argumentar y exponer ahora a continuación, se trata de una necesidad de interiorizar lo que se denomina economía circular para realmente pervivir en el corto ya y medio plazo como empresa y con una rentabilidad económica que pueda sobrevivir, podemos decir, en estos tiempos de crisis climática en la que estamos inmersos. Esa es un poco la primera idea, es decir, creemos que es una necesidad y que el único futuro en el sector agroalimentario pasa por cambiar el modelo hacia sistemas de manejos holísticos, de manejos agroecológicos. Esos sistemas de manejos agroecológicos llevan implícitamente el concepto de economía circular. Yo supongo que en estas jornadas ya habréis hablado de qué se define por economía circular. Bueno, básicamente el concepto fundamental es generar en el mercado productos con la mayor durabilidad posible, productos y recursos, y con el menor efecto en externalidades o en, podemos decir, sí, externalidades negativas en el sistema. La agroecología llama como ciencia o agroecología, agricultura orgánica, agricultura regenerativa, todos estos conceptos que tienen mucha relación están íntimamente asociados con la cuestión de la economía circular, es decir, está en el ADN. Y ese es el concepto que yo vengo a traer aquí y a defender frente a otros conceptos que están muy en boda hoy en día, como puede ser la agricultura de precisión. No sé si la habéis escuchado, yo entiendo que sí. La agricultura de precisión es un concepto que desde la industria y desde el lobby del sector agrícola convencional se está intentando instaurar como un concepto de sostenibilidad. Nosotros rechazamos absolutamente ese concepto y entendemos que la única vía es la que estoy comentando. Iba a exponer, bueno, mi intervención en tres cuestiones. Lo primero que quería presentar es lo que es la banca ética y en especial la Tiedad Banco, muy brevemente. Y luego voy a hacer una presentación del histórico del sistema agroalimentario. Esta presentación se basa en un vision paper, un documento que produjimos desde Ciudadanos Bank en junio de 2019 y que se compartió con el Ministerio de Transición Ecológica y con el Ministerio de Agricultura aquí en España. Y también se llevó al Parlamento Europeo a través de diferentes parlamentarios del Grupo de los Verdes en la Unión Europea. Este documento está totalmente vivo y vigente. Inclusive diría que los datos que se exponen y que voy a presentar son incluso datos peores hoy en día. Otro matiz a resaltar, en la presentación que voy a hacer, todas las cifras provienen de datos bien del panel de expertos interno-gubernamentales de cambio climático, bien de la OMS o del IFOAM, en algún otro dato puede venir otro informe. Lo digo porque si cualquiera presente tiene interés en profundizar en por qué ese dato y dónde ha salido, yo, bien en el chat o bien posteriormente por email os puedo facilitar el estudio por todo. Y después de la presentación quisiera también hacer una última intervención respecto a las oportunidades que hay en el sector en cuanto a la financiación, en cuanto a la financiación, propuestas, inclusive si nos da tiempo hablar un poco del plan de negocio que tiene que tener cualquier empresario del sector agrícola para que sea financiable, ¿no? De alguna manera presentar a los financiadores ese plan de negocio. Intentaré ser breve para que haya tiempo para preguntas. A mí la verdad es que este tema me apasiona y hay muchísimas cuestiones interrelacionadas que tienen un debate y una webinar propio. Pero bueno, intentaré ser lo más explícito y sintético posible. Pues sin más comentaros qué es Trios Bank y qué es la banca ética. Como ha comentado la compañera Cristina, yo soy responsable del sector de agricultura ecológica y denominado ocio sostenible también en el banco en España. El banco es un banco que nació en Holanda en el año 80 y es un poco el pionero de la banca ética. ¿Cómo nació? Pues fundamentalmente uno de los azicates para el nacimiento de Trios Bank viene de la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam que como sabéis se alargó en el tiempo 23 años creo que es para personalmente lo que estuvo en vigor por así decirlo esa guerra. Había detrás la gran banca los Rothfield los Rockefeller que estaban financiando la guerra y que era un negocio que se vio pues aplastantemente positivo para la banca. Esta es una de las cuestiones junto con la con la influencia de la filosofía del movimiento hippie de los años 60 la que hace que se cuestione el modelo financiero vigente en ese momento. Ahora parece ser que está un poquito más de moda podríamos decir. En esos momentos hace 40 años parecía de locos. Pero lo que se busca con la banca ética y el concepto fundamental es usar conscientemente el dinero el uso consciente del dinero. ¿Esto cómo se traduce? Pues entretenecen que todos los bancos que nos denominamos banca ética porque no está únicamente tiros bancos pero me han comentado que ya participaron en estas jornadas de banca ética sería otro de los bancos que aquí están está operando. Nosotros como filosofía tenemos que utilizar siempre los recursos de los depositantes de los clientes del banco que confían el dinero en el banco para destinarlo a proyectos financiar proyectos que tengan un componente de sostenibilidad de la vida de mejora de las personas y protección medioambiental. Y esto se traduce en que exclusivamente financiamos a tres sectores sector medioambiental sector social y sector cultural. Dentro del sector medioambiental exclusivamente energías renovables no financia la banca ética energías dependientes de energías sucias o energías fósiles por ejemplo. En esa ramba medioambiental también estaría la agricultura la agricultura entendida siempre que hablo de agricultura hablo de agricultura y ganadería por simplificar agricultura y ganadería ecológica o de conversión a la agricultura ecológica. En la banca ética como lo entendemos nosotros no financiamos la agricultura convencional no financiamos el sector de los agroquímicos o agrotóxicos no financiamos la situación de macrogranjas o ganadería convencional grandísimo problema que existe en España con las macrogranjas porcinas y también bobinas eso en el ámbito de la agricultura luego hay otros sectores que únicamente los nombres el sector social todo el tema de los cuidados todo el tema de residencias educación y la cuestión cultural de cine teatro todas las actividades artísticas y culturales que conocemos también son financiables por nuestra entidad nosotros exclusivamente también financiamos vivienda habitual no segunda residencias para evitar la especulación y el incremento de los peces de aire pero centrándonos en lo que es la agricultura en el sector de agricultura y aquí ya hago un paréntesis si luego tenéis alguna duda sobre lo que es la banca ética o nuestra forma de proceder pues lo amplío más adelante porque también hablamos de transparencia radical todas las inversiones que tiene la banca ética nosotros las exponemos en nuestra página web el baremo entre el salario más alto y el más bajo dentro de la entidad también hay un límite de 1.12 como máximo bueno hay una serie de requisitos que cumplen las bancas éticas que son bastante más restrictivos o podemos decir muy diferenciadores de lo que es una banca comercial y aquí siempre se hace la pregunta la importancia de como usuarios bancarios conocer qué está haciendo nuestro banco con nuestro dinero y dicho esto vuelvo retomo el tema del sector agro que es realmente lo que nos compete aquí a lo mismo ya digo nosotros desde nuestros inicios en Holanda estamos en Holanda en Alemania en Bérgica también se ve en Inglaterra y aquí en España desde nuestros inicios exclusivamente financiamos la agricultura sostenible entendida como agricultura orgánica ecológica aquí hay que hacer siempre un matiz nuestra línea estratégica nuestra filosofía es que como ha comentado Cristina podamos ser si hablamos de España podamos ser un país que tenga una soberanía alimentaria basada en la metodología de la agroecología en manejos agroecológicos esto difiere en muchas ocasiones de lo que se denomina la agricultura ecológica como normativa como agricultura ecológica certificada hay casos en los que estamos hablando de la agricultura ecológica certificada pero no llega a los niveles que pueden suponer lo que es la visión la cosmovisión podríamos decir la de la agroecología nosotros en este caso también financiamos la agricultura ecológica como un paso muy diferenciado respecto a la convencional pero como un paso intermedio a lo que realmente es nuestro objetivo que es potenciar el modelo agroecológico y sin más voy a intentar hacer lo que es compartir la pantalla para compartir la presentación lo he hecho antes voy a hacerlo ahora bien ahora estoy compartiendo ampliarlo se ve bien hay que ampliarlo si hay que ampliarlo que es lo que es el iconito o bien de abajo en modo presentación de abajo al lado es perfecto ahí lo podéis ver bien si ya digo esta es una presentación que resume nuestro informe de las líneas estratégicas la visión que tiene C2Bank en el sector y que de algún momento está argumentando el porqué apostar por la agroecología y en este caso reitero que yo creo creo y la organización cree que el futuro del sector agrícola pasa por aquí es decir a nivel también de rentabilidad económica ya no solo rentabilidad social y medioambiental sino rentabilidad económica y vamos a ver el porqué unas puntualizaciones o unas un histórico de por qué estamos donde estamos por qué estamos ante esta situación de crisis climática situación alimentaria de manera una situación bastante crítica y aquí hago un poco un resumen del porqué de la situación actual todos los informes se basan en que el origen de la situación del sector agrícola convencional es la revolución verde la revolución verde empezó en los años 60 el padre de la denominación revolución verde Norman Porlow un americano un ingeniero forestal creó una bueno creó o descubrió que a través de la hibridación de las semillas pues se podían conseguir semillas mucho más resistentes a los fertilizantes de origen sintético y mucho más productivas el concepto realmente de la revolución verde que es creemos nosotros el 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 mayor problema que hay de concepción del sistema alimentario es que se entiende la agricultura como un proceso extractivista un proceso extractivista en el cual el ser humano puede sacar de nuestros suelos de nuestras aguas la mayor rentabilidad posible ese es el objetivo y la mayor productividad Norman Porlow fue el premio Nobel de la Paz en el 70 a raíz de todo esto es cierto que hubo un incremento de la producción y hubo un incremento de personas con acceso a alimentación en ese momento será el objetivo principal pero de ahí se ha generado una situación bueno que ahora veremos más adelante aunque muchos de vosotros lo conocéis insostenible mediamente insostenible socialmente y creemos también que insostenible a nivel económico porque al final aunque muchos economistas no saben creer que la economía es algo como una ley que está por encima de la naturaleza la economía es algo creado por el ser humano y dependemos de la naturaleza lo prioritario es la defensa de nuestro planeta y nuestros bienes comunales esto parece muy lógico pero muchas veces se nos olvida en esta ocasión ya digo la revolución verde es un poco la punta de lanza o el inicio de todo este proceso que está en nuestra vida cotidiana los suelos existen ahora mismo datos sobre que el más de la mitad de la superficie mundial de suelos agrícolas ya no es fértil esto traslado de España se habla de que el 80% el 80% de nuestros suelos tienen algún algún grado de deterioro estamos hablando del 80% imaginaos la gravedad del asunto la situación de deterioro viene provocada por el uso de agroquímicos por supuesto o la urbanización o muchos factores pero en este caso en España tenemos una situación muy crítica y se podría comentar informes de WWF de Greenpeace que hablan muy detalladamente sobre el suelo en nuestro país otro de los grandes problemas de la alimentación y del sistema alimentario actual es que estamos consumiendo productos insanos es decir de los años 70 hasta ahora el efecto y esa dicotomía entre obesidad y desnutrición es absolutamente atroz es decir nos estamos encontrando con una pandemia de obesidad pero es que estas personas obesas tienen también problemas de desnutrición y desnutrición severa en ocasiones y esto es debido al consumo de productos ultraprocesados de azúcares de productos gran consumo de productos de gen animal y eso es un grandísimo problema para la sociedad también expuesto y también un gran causante de esto es el sistema que tenemos actualmente imperante y luego un reto importante el crecimiento de la población mundial las estimaciones quedan que en el 2050 casi el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades cómo vamos a poder alimentarnos así en las ciudades un reto muy relevante hago un poco bueno detallo un poco los ítems más relevantes el agua el sector agrícola aquí entra en juego también mucho la ganadería hace uso del 70% del agua que se consume en el mundo el 70% y llevado a España nos encontramos con que más del 50% de nuestros ríos están contaminados con un alto grado de contaminación y aquí desgraciadamente en vuestra región en Extremadura pues tenéis un gran caso del río Guadiana el río Guadiana es uno de los de los ríos más contaminados que hay en España más contaminados por los agroquímicos la población de peces en el río Guadiana es muy alarmante la reducción de la población de peces y de los de los niveles de fósforo de nitratos verdaderamente bueno se habla de un río enfermo el concepto de río enfermo lo tiene el río Guadiana y esto es causa uno de los causantes directos es la agricultura de la madería y en este caso también en emisiones toda la interrelación que existe el sistema agroalimentario hay diferentes estudios dependiendo de diferentes factores aquí se habla de toda la cadena de distribución desde la producción hasta el transporte hasta lo que es el desperdicio alimentario hay una hay diferentes estudios que acreditan que en torno de la cuarta parte la cuarta parte de las emisiones de gaso de efecto invernadero corresponden al sistema alimentario y en particular un gran porcentaje a la ganadería industrial convencional estabulada esto además es de total vigencia porque curiosamente lamentablemente en la COP26 que se está cerrando estos días no existe ningún tipo de de pilar ni ningún tipo de de línea de negociación respecto al sistema agroalimentario con la importancia que tiene transversal en estas cuestiones de cambio climático bueno desde diferentes organizaciones Triodos Bank uno de los firmantes ha enviado una carta a los diferentes al G20 y a los diferentes estados también participantes en la COP para reclamar que esto tenga cabida y sea puesto en el debate de manera urgente otra de las cuestiones pues fundamentales se habla de que tenemos como sociedad y como humanidad tres grandes retos el cambio climático la alimentación y la biodiversidad la falta de biodiversidad y en este caso la pérdida de biodiversidad también está muy asociada a los usos de la agroindustria ahí tenéis unos datos bueno tremendos la población de insectos ha descendido un 75% un tercio de las reservas marinas están sobrepotadas y otra cuestión que afecta y es y es un pilar fundamental de la agricultura industrial es la variedad de los cultivos en este caso la ausencia de variedad de cultivos y esto proviene de lo que estamos comentando de la revolución la revolución verde se buscan y se utilizan exclusivamente semillas que sean lo más podríamos decir lo más resistentes posibles a los fertilizantes nitrogenados de síntesis ese es el objetivo es decir vamos a buscar semillas lo más resistentes posibles y vamos a buscar variedades lo más resistentes posibles y de 30.000 especies documentadas de plantas comestibles pues nosotros los humanos exclusivamente comercializamos 150 esto es un dato tremendo o poner un ejemplo el plátano los plátanos que consumimos el 99% de los plátanos que se consumen se consumen en el mundo son de la variedad cabendis es decir si en algún momento determinado entra alguna bacteria algún tipo de tóxico a esa variedad cabendis estaríamos toda la población mundial contagiada si consumimos plátanos porque el 99% es de esa variedad hay que tener en cuenta el peligro que estamos asumiendo con esta reducción tan significativa de las especies comercializadas por eso creo que esto es una cuestión clave en el sistema agroalimentario sostenible la protección de semillas originales la protección de las semillas autóctonas tengo entendido que hay un banco de semillas muy relevante a través de la universidad no es tan duda y hay proyectos muy relevantes ahí en la región de semillas autóctonas es fundamental esa protección y es fundamental por parte de las administraciones públicas también potenciarla porque tenemos un grave problema de la hemosofía de aceite en líneas generales ahí están dos cuestiones claves el sistema industrial agroindustrial actual es un sistema lineal productivista y bueno pues en cuestión de bienestar y salud animal ni hablamos está en luz de lo que puede ser un sistema respetuoso con los animales este gráfico resume un poco la situación actual en el mundial supongo que conoceréis lo que son los límites planetarios los límites planetarios es un marco conceptual que se creó en el año 2009 con una serie de unas decenas de científicos internacionales este marco conceptual es la base de las políticas y de las estrategias fundamentalmente de la ONU y de reuniones como en Davos se habla mucho de los límites planetarios los límites planetarios ya digo son nueve líneas son nueve procesos naturales de la Tierra que si se desequilibran encontraríamos con que nos encontramos en un mundo inhabitable para el ser humano esto es lo que nos están reflejando los límites planetarios si todos estos límites salieran de esa de ese gráfico circular que hay pues si tenemos en serio los problemas de extinción de la raza humana y actualmente según estos científicos esto es una evolución una revisión que se hace anualmente de estos límites planetarios nos encontramos con dos límites sobrepasados ya es la diversidad genérica o la biodiversidad de la que estamos hablando ya la pérdida de velocidad está en unos límites pues que va a ser muy difícil de de volver a a incorporar ese circulito que hay ahí en ese gráfico y la cuestión de los flujos bioquímicos de la tierra si os fijáis en las dos cuestiones muy relacionadas también con el sector de la arícola el sector ganadero los flujos bioquímicos de la tierra hablan de los porcentajes de nitrógeno y fósforo que tenemos en nuestra en nuestra tierra también que hacen que sean realmente fértiles o que sean pues hasta infértiles para el cultivo de alimentos bueno esa es la situación por no ser pesimista del todo vamos a decir vamos a dar datos positivos el tema del ozono recordáis hace hace 20 años aproximadamente se ha hablado mucho de la capa del ozono bueno pues se ha revertido la capa del ozono ahora mismo no es uno de los problemas fundamentales que tenemos con modalidad se ha revertido esa situación con esa legislación esa prohibición de los aerosoles con esta cuestión que viene de hace ya hace ya más de 20 años ese tema se ha revertido somos seres humanos en principio se supone que somos seres inteligentes pues espero que que tengamos herramientas para revertir la situación en la que estamos esta es la conclusión los sistemas actuales de producción agroalimentaria entiendo que ponen en peligro la misma interconectividad de los ecosistemas que lo sustentan es decir el mismo sistema agroalimentario convencional es una amenaza para sí mismo y nosotros desde Tios Van ¿qué es lo que proponemos? ya no solo nosotros ¿no? en muchísimas organizaciones lo que estamos buscando es que haya un cambio de paradigma radical tiene que haber un cambio de paradigma en el sistema agroalimentario lo que hemos comentado de una concepción extractivista lineal a un sistema holístico como no entendamos esto es decir la naturaleza es un todo y nosotros formamos parte de la naturaleza entonces tenemos que protegerla y tener esa visión de un todo esa es la única cuestión tan difícil y tan fácil por así decirlo como eso es decir como no tengamos en cuenta que formamos parte de un todo y que nosotros no estamos por encima de la naturaleza de nuestras tierras de nuestras aguas estamos perdidos como sociedad ¿no? y aquí hablamos del círculo vicioso en el que estamos en los que hay agricultores no lo he comentado pero en el mundo las personas que menor renta per cápita tienen son las personas agricultores 500 millones que son agricultores que dan de comer a más del 80% a la población mundial son las personas más empobrecidas esto es esto es una paradoja tremenda las personas que dan de comer a la población mundial son las personas que más empobrecidas están nosotros lo que decimos es que esto te tiene que cambiar radicalmente es decir y lo que hablamos es del Organic 3.0 esto es un término acuñado por el IFAAM una institución internacional por la agricultura orgánica el Organic 3.0 quien quiera lo que lo pueda googlear en IFAAM tenéis esa información tenemos una una situación muy grave ¿cuál es la cuál es la la solución? ya decimos sistemas alimentarios sostenibles y para para empezar a hablar sobre sistemas alimentarios sostenibles tenemos que definir qué son esos sistemas alimentarios sostenibles porque esto también es una cuestión técnica importante a nivel de administraciones públicas a nivel del debate que existe a nivel internacional y nacional de qué son sistemas alimentarios sostenibles yo ya digo que por parte de la industria y por parte de la status quo se habla de términos de sostenibilidad que no son tal nosotros ahí tenéis la definición que hace el IPCC el panel intergovernmental de científicos de lo que es un sistema alimentario sostenible y la definición que nosotros hemos acuñado que entendemos que ofrece un paradigma mayor entendemos que son sistemas caracterizados por ser ecológica social y económicamente resilientes y deben proporcionar alimentación sana a todos sin dañar los ecosistemas de los que dependen y ofreciendo una prosperidad inclusiva a cada miembro de la cadena de valor eso es lo que entendemos por sostenibilidad y eso es lo que defendemos y exclusivamente financiamos y bueno ¿cómo empezamos? ¿cómo empezamos a determinar qué sostenible o cuáles son las herramientas para hacer esto? bueno pues afortunadamente todo esto ya se ha ido trabajando desde hace más de 40 años por el sector ecológico por los pioneros del sector por las personas que han sido visionarios en el sector en España muchos silenciados muchos visionarios desde los años 70 y 80 que ya empezaron a trabajar de manera holística del suelo ya existe una definición de DIFOA he hablado antes y unos principios que sostienen lo que es la agricultura sostenible tipo de salud de ecología de equidad y de precaución no me extiendo más porque si no hay como el tiempo pero os animo a que lo veáis si no lo conocéis los principios en la página de DIFOA ¿qué buscamos con este sistema y qué es lo que entendemos que tiene que ser básico también para que sea un modelo rentable económicamente a cualquier empresario empresaria del sector de la agricultura este sistema sostenible basado en la agroecología tienen que minimizar la dependencia de los combustibles fósiles trabajar con las famosas R eliminar los plásticos de un solo uso esto es una cosa clave que debe estar interiorizada inserta ni modelo sostenible el retorno económico y social tiene que ir en función del valor aportado aquí evidentemente no es responsabilidad de las empresarias aquí es una responsabilidad primero de la sociedad y de todos como individuos y consumidores que somos me parece bastante podemos decir injusto podría decir algo más polite que un empleado de banca como yo tenga una renta mucho mayor que lo que es un agricultor o un ganadero los agricultores y ganaderos están aportando un valor a la sociedad mucho mayor que están aportando en muchísimos empleos mucho más remunerados esto lo tenemos que entender y asumir todos como consumidores para realmente empoderar a los productores a las agricultoras y saber realmente a la hora de ir al mercado elegir los productos agroecológicos saber quién hay detrás saber cómo se ha cultivado saber cómo se ha cuidado la tierra el agua cómo están remunerados todas estas cuestiones entiendo evidentemente suponen un esfuerzo importante en el mundo que vivimos pero es algo básico eso como sociedad para reclamar productos sanos para reclamar un valor que se aporte realmente al productor y por el lado de las administraciones públicas y den de lo mismo ayudas y subvenciones promoción a las personas empresarias que están haciendo las cosas bien y aquí enlazo con la alimentación de calidad un sistema sostenible evidentemente el sistema sostenible es un sistema que está aportando alimentos sanos y esta en el sistema convencional no los está aportando aquí yo he tenido bastantes discusiones y ahora mucha gente que opine que no que está todo muy certificado todo el producto que está en una en un lineal de un supermercado es seguro evidentemente yo no estoy diciendo eso es seguro a nivel de seguridad alimentaria pero no es seguro a nivel de de salubridad como producto sano que nos esté potenciando nuestra salud y esto tenemos también que ser conscientes y aquí también enlazo mucho con el consumo local con el consumo de temporada porque aquí también salta siempre la duda la pregunta de bien aquí hay una dicotomía entre lo que es las rentas disponibles de la ciudadanía personas que tienen unas rentas bajas es muy difícil que puedan adquirir productos ecológicos productos agroecológicos de proximidad porque son más caros bien esto en determinadas rentas es así desgraciadamente es así esto se soluciona evidentemente con unas salidas públicas con una potenciación de una de los productos más mainstream para que haya más oferta así se reducirán también los precios de las mismas pero también con una orientación a una estructura de nuestras dietas bien realizada es decir no queramos comprar tomates en invierno aunque los hay porque va a ser más costoso tenemos que ir a los productos de temporada tenemos que ir a productos locales y que haya menos distribuidores y directamente a productores como pueden ser los grupos de consumo comer alimentarse con alimento de origen vegetal en un mayor porcentaje que de origen animal en España de media estamos consumiendo tres veces más de proteína vegetal que lo que recomienda la OMS perdón de proteína animal que lo que recomienda la OMS es decir y evidentemente también eso afecta al bolsillo bueno la estructura de nuestra dieta es muy relevante y la lucha contra el desperdicio de alimentos como último punto también es una de las cuestiones clave en los sistemas sostenibles qué hacemos supongo que voy bien de tiempo pero vamos cuáles son nuestras propuestas que afortunadamente ya están en la agenda pública nosotros en el sector privado entendemos que una de las cuestiones claves y esto también es una idea muy relevante para los empresarios y empresarias que empiezan en el sector o que ya están en el sector el tema de la medición de la huella de carbono es una cuestión que se está poniendo cada vez como una diferenciación muy importante en el mercado ahora mismo es un consejo una recomendación pero entendemos que en el corto o medio plazo va a ser una obligación por parte de las autoridades el que todo empresario en cuestión de agrícola ponga el motivo sepa medir haga medición de la huella de carbono y esto favorece y va a favorecer también la financiación las entidades bancarias ya tienen un compromiso entidades bancarias globales esta mañana ha salido la noticia de la COP26 un compromiso de reducir las emisiones en la cartera de financiación de los bancos a llegar a emisiones netas cero en el 2050 la agricultura ecológica per se por sus manejos agroecológicos por sus manejos libres o en menor medida de fertilizantes de origen de síntesis emite menos CO2 que la convencional esto va a ser interesante porque quien esté dentro de la agricultura sostenible va a tener más posibilidades de ser financiable va a ser más atractivo para el financiador y además va a tener también más ayudas como veremos posteriormente porque todas las ayudas y subvenciones van a ir dirigidas también a la sostenibilidad las instituciones públicas una cuestión clave orientar las políticas públicas de compra de productos alimentarios a productos ecológicos y de proximidad esto en Francia ya está más que asumido en países también como Holanda está asumido en España se está trabajando en el plan de acción para la agricultura ecológica que se va se va a presentar si no recuerdo mal antes del final de año y se da mucha importancia a esto las administraciones públicas van a tener bueno recomendaciones de 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 trabajar con proveedores de alimentación sostenible esto da una una amplitud de mercado a los empresarios y empresarias agrícolas muy interesante es muy interesante este tema y luego también la cuestión de la promoción de la agricultura ecológica y la agricultura sostenible lo habréis escuchado ya también hay un hay un plan que muy en breve va a sacar el gobierno de promoción de esa agricultura ecológica con el chef José Andrés en las próximas semanas parece ser que se vaya a lanzar también es muy interesante conocimiento y la promoción del sector y nuevamente hablamos del valor del productor no voy a insistir en ello el empoderamiento del productor es fundamental y la educación y la concienciación del consumidor porque aquí no podemos caer en el error de decir que es un sistema alimentario sostenible a nivel medioambiental a nivel de bienestar animal pero no a nivel social y esto es un error o una amenaza muy importante en el sector de la sostenibilidad que nos olvidemos del tema social es decir si vamos hacia un sistema alimentario sostenible vamos a un sistema alimentario sostenible socialmente en el que cada persona recibe una remuneración justa por el valor que aporta y no los desequilibrios que hay ahora mismo en el sector no voy a profundizar más aquí hablamos de los rediseños de la política agraria común que se está estudiando desgraciadamente no llega parece ser en la propuesta del ministerio no está llegando a los límites o al menos a los requisitos mínimos que nosotros consideramos que eran necesarios hoy en día en la política agraria común para potenciar la agricultura sostenible parece ser que va un poco más a mantener estatus quo desgraciadamente es una oportunidad creo que perdimos una oportunidad muy relevante la política agraria común es la política más importante a nivel de recursos públicos que se da en la Unión Europea ya digo las bueno no voy a profundizar más en eso yo quería también aquí explicaros este gráfico que es un gráfico que de algún modo lo hemos generado nosotros y de algún modo está reflejando lo que entendemos que es un sistema alimentario sostenible todo está interrelacionalizado todo está la interrelación por eso ese círculo las R es de reconectar rediseñar y realizar con tres conceptos claves mantener ecosistemas equilibrados hacer una prosperidad inclusiva y que tengamos una sociedad sana esto es el circuito o el círculo el círculo virtuoso del que hablamos en vez del círculo vicioso en el que estamos inmersos en el sistema actual bueno aquí aquí estoy un poco explicando más esos tres círculos anteriores hasta aquí yo creo que la presentación no sé qué tiempo tenemos ya nos hemos pasado un poquito de tiempo pues cinco minutos dos minutitos vale perfecto voy a dejar de compartir para explicar un poco la situación actual cuál es y por qué la necesidad también para que sea rentable económicamente un proyecto agrícola de entrar en este mundo de la agricultura ecológica la agricultura orgánica el pacto verde europeo de la unión europea y sobre todo la estrategia de la granja la mesa y la estrategia de biodiversidad ya están focalizando a todos los estados miembros que realmente se tiene que potenciar la agricultura ecológica en el 2030 España tiene que tener la superficie agrícola útil del 25% superficie agrícola útil para cultivos del 25% en ecológico estamos en un 10% tenemos que crecer en tierras agrícolas y en ganadería agrícola ecológica en pues en volúmenes de más de un 10% anual para llegar a esos límites de la superficie agrícola útil de que está indicando un rol europeo para el 2030 el objetivo es reducir al 50% el consumo de fertilizantes de origen de síntesis es decir todas las subvenciones de ahí que la subvención de las ayudas deben ir dirigidas a la empresaria agrícola que sea sostenible y que reduzca ese impacto en cuanto a legislación el plan de acción de agricultura ecológica está en el horno por parte del ministerio la PAC como ya digo con un sistema de ecoesquemas también está orientada hacia la sostenibilidad aunque menos de lo que quisiéramos y la demanda como tal que eso es una cuestión clave cuando hablamos siempre con una visión tradicional de la economía la ley de oferta de la demanda es que no hay demanda en el sector la demanda de productos sostenibles agrícolas se está creciendo a doble dígito anual en España al más del 10% se prevé en este año y el año que viene pero hasta el 2030 en esos términos de crecimiento no hay un sector o subsector de la economía salvo podemos decir la movilidad la movilidad sostenible o las energías renovables sector tradicional que tenga esas perspectivas de crecimiento puramente económico de la mentalidad tenemos un escenario muy positivo para los agricultores y agricultoras que opten por la sostenibilidad y aquí también identificar el tema de la financiación hasta hace escasamente dos o tres años en la banca convencional no se financiaba por poner un ejemplo la compra de un terreno agrícola con más de dos años de carencia me explico un préstamo para la compra de un terreno en el cual el banco estipulara que durante dos años no se devuelve el capital solo se paga intereses bueno ahora mismo ya en el mercado hay productos que nosotros mismos entre los bancos que podemos ofrecer hasta tres y cuatro años de carencia en la en la compra de cultivos por ejemplo para para leñosos aunque sabemos y la banca convencional evidentemente también se ha dado cuenta de que esa tierra con el tiempo bien cultivada con manejos ecológicos lo que está haciendo es que el valor de la tierra sea mayor por tanto la inversión del financiador está más asegurada eso es un ejemplo pero aparte de lo que es la banca convencional existen fondos de inversión de impacto que se han generado en los últimos años que exclusivamente invierten en proyectos sostenibles y la agricultura orgánica existen plataformas de crowdlending alternativas a lo que es el mercado bancario que puede en las que pueden acceder empresarios agrícolas bueno y estamos hablando de préstamos participativos en las que bueno la sociedad está participando se da a conocer el proyecto es una línea también interesante a nivel de promoción de proyecto empresarial o proyectos por ejemplo como el crowdfarming crowdfarming es una empresa que pone pone en contacto a productores con consumidores directamente normalmente consumidores de Europa el productor estipula el precio y el margen y el consumidor es el que se compromete a hacer el consumo determinado eso mismo también que veis la plataforma de crowdfarming pues es muy interesante hay ayudas y se prevén desgraciadamente no podemos decir nada ahora mismo tangible pero se prevé que el next generation también afecte o influya de manera determinante en la sostenibilidad en el sector agrícola y que haya muchas ayudas para el tema tecnológico para la inversión en sistemas informáticos todo esto yo os dejo mi correo ruben.carrasco arroba tios.es ruben.carrasco arroba tios.es para cualquier duda y cualquier cuestión de financiación también poderlo hablar como me he pasado mucho ya Adelina si quieres si bueno hay algunas preguntas algunos comentarios por el chat te lo voy a lanzar ya mira Daniel nos dice que quisiera preguntarte acerca de tu opinión sobre el espirfarro alimentario que se produce a lo largo de la cadena de valor y nos dice incrementar la producción si una gran parte ya se despedicia no sería coherente y también te pregunta si podría ponernos algunos ejemplos de casos de éxitos de empresas agroalimentarias en materia de sostenibilidad Pues no totalmente de acuerdo con Daniel es decir nosotros lo que abogamos es que es vuelvo un poco a la concepción tradicional de incremento de productividad para dar de comer a toda la población la población mundial va a ser cada vez mayor hay que incrementar la producción ese concepto es erróneo desde mi punto de vista el concepto es producir alimentos sanos la cuestión del desperdicio es clave reducir el desperdicio bueno se habla de que el ejemplo de la manzana cada cuatro manzanas que compramos en el supermercado como mínimo una todos los consumidores la tiran a la basura porque la tenemos ahí en casa y al final la tiramos porque no la consumimos esto en los países desarrollados o en los países en desarrollo es en la producción y la distribución no hay problemas de inversión en cámaras frigoríficas el sistema sostenible como tal creo que lo he intentado explicar un poquito ahí en la presentación es que fundamentalmente tiene que basarse también en la reducción de estos residuos hay una nueva ley aquí nacional de la cadena alimentaria que ya está proponiendo desde el punto de vista muy interesante todos los supermercados todas las cadenas de distribución ya están obligadas a que la alimentación que es sobre o que esté próxima a caducar bien la pongan a precio más baratos bien la donen a organizaciones no gubernamentales o sea ahí ya ha habido un avance muy importante aquí en España y nosotros somos partidarios y defendemos que un sistema mundial basado en la agroecología es posible y puede alimentar a toda la población pero conlleva la reducción de los desperdicios alimentarios y conlleva muy importante un cambio en las dietas alimentarias como he comentado si seguimos consumiendo como queremos consumir con esos volúmenes de producción de carne esto es inviable que supone un cambio importante y la otra pregunta que comentabas Cristina si nos decías si podrías ponernos ejemplos de casos de éxitos bueno yo traía un poco también aprendía las elecciones ahí porque tenía tres ejemplos de la región de la Junta de Extremadura bueno uno uno muy famoso señoría de Montanera señoría de Montanera y sobre todo de Jamón que es también el producto estrella ahí de vuestra región señoría de Montanera está apostando muy activamente por una producción sostenible por una agricultura regenerativa por el producto ecológico ganadería extensiva es un modelo muy interesante consolidado de un gran éxito la cuestión de teniendo Ecoficus Ecoficus es un en Casar de Cáceres esto es un ejemplo pero también de cómo un proyecto empresarial puede estar en lo que se denomina la España vaciada ¿no? podemos decir bueno ahora mismo me podéis pegar a ver que Casar de Cáceres no pertenece a lo que es la España vaciada Ecoficus trabaja el higo en unas higueras bajo manejos agroecológicos también y derivados del higo muy interesante también y tenía en mente perdón porque este no lo conozco me lo pasó mi compañero de ahí Extremadura como ah Bioterra Bioterra no lo conozco yo pero Bioterra me ha comentado mi compañero responsable del banco de Extremadura que es un un proyecto también consolidado de éxito en agricultura en este caso en almendra en fruto seco y en almendra ecológica también ha crecido mucho este está en corte de peleas no lo conozco yo el pueblo del corte de peleas también un ejemplo muy interesante mira pues hace también hace un comentario te dicen mientras no haya políticas de facilitación de contratación para manos de obra e incorporación al sector agrario estamos abocados a una gran falta de relevo renacional y por tanto el campo queda a merced de las grandes explotaciones a ver yo comparto esta opinión en parte es decir esto es muy complejo y el sistema bueno y el sector agrario está muy castigado por muchos frentes por muchos frentes lo que hemos dicho la diferencia entre quien se está llevando el valor o la remuneración y quien realmente lo aporta es atroz los precios a la baja la situación es muy compleja pero yo aquí quiero decir que tenemos una ventana de esperanza interesante con un crecimiento de demanda y de consumidores responsables y conscientes de que tienen que consumir productos bueno pues productos que sean rentables sociales y medioambientalmente y que reporten al productor un salario digno y datos exactos no tengo nuestra experiencia entre los de hace 40 años es que en el sector de la agricultura ecológica hay mayor relevo generacional que en el sector convencional de la agricultura el sector de la agricultura ecológica también lleva un factor tecnológico muy relevante y un perfil también de cliente de público objetivo de un nivel de renta medio alto y de un nivel también educacional medio alto es muy atractivo para las nuevas generaciones nosotros simplemente no puedo daros el dato exacto pero el porcentaje de jóvenes agricultores que están optando por la agricultura ecológica es mucho mayor que el de convencional nos llegan también preguntas como esta que nos dice si podrías darnos tu opinión sobre la agricultura vertical pues la agricultura vertical si te soy sincero no la conozco hay tantos términos ya hay tantos términos yo estaba estoy además más focalizado en el tema como he dicho de la agricultura de precisión que se está poniendo muy bueno por parte de la gran industria se intenta poner en el debate como si fuera sostenible y no lo es desde mi punto de vista pero la agricultura vertical no no sabía si animamos a que se active el micro quien ha hecho la pregunta si quiere si quiere comentarlo hola buenas tardes buenas tardes si bueno yo tampoco controlo muchísimo pero está un poco investigando y creo que que se ha anunciado ahora para este 2023 este proyecto que se va a hacer en el polígono de las capellanías el polígono grina y un proyecto de agricultura vertical y estuve mirando un poco son como bueno tú te pones en una nave industrial y haces la agricultura en niveles hacia arriba se supone que aquí lo van a hacer con energía solar claro y eso está libre de plagas y bueno una serie de características pero al final tú estás ahí un poco condicionando esa agricultura entonces no sé si bueno para saber su opinión gracias si nada muchas gracias si si ahora que lo comentas cierto estaba pensando en la agricultura vertical en cuanto a la cadena de distribución si si al final producción en el producción en el aire la hidroponía eso en Holanda está está muy extendido por ejemplo el tomate los holandeses ahora mismo son uno de los principales competidores nuestros en España el tomate es por las grandísimas inversiones que hacen en esas instalaciones de hidroponía agricultura vertical si nosotros como Tridos Bank no lo no lo apoyamos no lo apoyamos entendemos que esto es un paso más allá de de la producción del ser humano que está está fuera de lo que es el cultivo de la tierra los nutrientes el el trabajo con el suelo la salud del suelo el suelo del agua esa visión holística de la que hablamos difiere mucho de lo que es ese término agricultura vertical es más hay un debate en la Unión Europea y había un debate en la Unión Europea sobre esta cuestión de la hidroponía de si porque existe parece ser un movimiento que pretende que se certificen en ecológico esos productos no sé si hay productos ya científicos en ecológico o en hidroponía nosotros entendemos que no no debería ser así está choca totalmente con lo que es la filosofía de un producto orgánico no sé hasta qué punto en un futuro se analizará o se habrá investigaciones al respecto y se verá que no tiene los nutrientes esenciales necesarios no los generales pues bien además de muchas felicitaciones por el chat hay gente que dice que estaría horas escuchándote y te da las gracias mira también hay una persona que nos pregunta cómo pueden acceder pequeños productores a la financiación si se exige un mínimo de hectáreas o producción no esto es una cuestión también importante estamos hablándolo previamente también con los compañeros del programa para el pequeño productor independientemente de las hectáreas lo que en lo que se basan los bancos los financiadores en general los fondos de inversión es que haya un plan de negocio que sustente un plan de negocio creíble que sustente el proyecto y ese plan de negocio conlleva muchos aspectos primero formación lo primero que busca un financiador es que se acredite una formación del promotor la formación en este caso de agricultura ecológica reglada no reglada pero que se acredite esa formación otra cuestión es que que se tenga bien estudiado lo que es el mercado al que se va a dirigir los competidores el llamado análisis DAFO bueno que que percibamos como financiadores que realmente controla del negocio y llevándolo ya a los datos hacer un plan de negocio ya puramente en números en cuanto a los ingresos que se prevén porque esos ingresos producto rentabilidad precios y todo esto que se argumente en base a datos de terceros a datos de informes de terceros que realmente es lo que lo que aporta solidez porque yo puedo decir que me voy a a embarcar en un proyecto de arcachofas pero si no tengo yo identificado o no puedo demostrar que el precio de arcachofa el calibre la calidad está en línea o superior a lo que hay en el mercado difícilmente un financiador puede confiar en ello esto es básico pero a pesar de todo esto un plan de negocio se puede tener muy bien identificado pero es verdad que hay veces que por carencia en bienes inmuebles al final se habla de la solvencia del empresario es muy difícil acceder a financiación de inicio el proceso para iniciar un proyecto es inicialmente conseguir financiación los family and friends que se llaman de amigos de conocidos de los recursos que tengan propios ese es el primer paso segundo paso ayudas públicas opciones de subvenciones para que tener recursos que no supongan unas obligaciones de pago tercer paso lo que he comentado temas de crowdfunding temas de opciones como nosotros otra vez por ejemplo a través de la fundación Trio2 tenemos una plataforma de crowdfunding y hacemos diferentes microproyectos para recaudar fondos para proyectos así pequeños 3.000 6.000 euros 10.000 euros pero bueno es un proceso largo curioso eso es evidente pero si realmente se está formado y con ganas pues yo animaría a todo el mundo a que se sumara aquí al sector agrícola orgánico porque creo generalmente que es un sector de futuro tenemos una compañera Soledad Segura que es experta en biocomunicación que matizaba esa recomendación del grupo de expertos sobre el cambio climático de la dieta flexi-vegetariana y bueno comenta que te escribirá para hacerte una entrevista y bueno más comentarios que nos dejan por el grupo por ejemplo Marta es fenomenal que yo encantado yo soy vegetariano entonces ahí tengo como yo personalmente tengo una opinión tal vez muy subjetiva pero bueno encantado vamos voy a recordar que he puesto bien tu correo ruben.carrasco arroba triodos.es vale porque lo hemos compartido por hechas perfecto bueno pues mira Marta nos decía hay gente joven que desea ir a trabajar la tierra pero los hándicaps son enormes ella es agricultura y tuvo varias experiencias la última el año pasado con una producción de grelo gallego certificado con un compromiso por parte de la cooperativa de pago mínimo a 0.70 al manojo después de la inversión en el manejo de suelo semillas certificación alta en medio rural etcétera pagan a 0.29 al manojo y en el super a 1.50 indignantes nos dice la cuestión es que el consumidor tiene que presionar con su poder de compra y exigir un producto de cercanía y de comercio justo si totalmente de acuerdo aquí bueno parece ser que hay bastantes avances la nueva ley de la cadena alimentaria que he comentado que ya se se ha puesto en vigor ahora en noviembre prevé o se supone que en los contratos que haya entre en la cadena de distribución se especifiquen los precios de coste para que no se esté pagando por debajo de coste se especifique siempre el precio de coste de el interviniente de la cadena de distribución inmediatamente inferior no sé exactamente esto cómo se va a plasmar en la práctica si se podrá o no porque muchas veces como sabéis las personas que trabajan en el sector esto se hace con programaciones anuales y no hay contratos de por medio únicamente en los y medias de la programación anual que existe parece ser que se está trabajando en eso y otra cuestión que ha dicho identificado muy muy sabiamente es la cuestión de las tierras los precios de acceso a las tierras son tremendamente abusivos igual que en vivienda en España en España también pasa que grandes tenedores de tierra están bueno pues acaparando tierras el acaparamiento de tierras en España está a niveles de países africanos es un tema muy grave y esas tierras al final las que las quien las cultiva pues está como está comentando aquí la compañera ahogada ahogados es decir esto no puede ser la PAC por ejemplo es una de las cuestiones que entendíamos nosotros que era grave la PAC tenía que esas ayudas a quien cultiva la tierra no al propietario de la tierra aquí es una cosa muy importante grandes tratenientes que todos conocemos familias de renombre están recibiendo fondos anuales de millones de euros en la PAC pero son propietarios de la tierra al final están estenolizando el cultivo a agricultores profesionales que viven de un salario indigno esas subvenciones tienen que ir directamente a quien cultiva la tierra pero vamos nosotros somos un granito de arena en toda la playa hacemos nuestra prisión en los diferentes pueblos en los que estamos pero como dice la compañera que ha preguntado tiene que ser primera conciencia de cada uno de nosotros muy bien muchas gracias Rubén mientras ahora mismo no hay ninguna pregunta o sugerencia más por por el chat mientras repensamos si se ha quedado alguna por ahí y alguien la quiere hacer vamos a ir compartiendo una encuesta de satisfacción que bueno nos ayudará a nosotros a saber qué tal qué os ha parecido esta webinar y cómo podemos mejorar de cara al futuro a un minuto o dos minutos la dejamos aquí en el chat y como decimos estamos llegando ya a la parte final si queda alguna pregunta bueno pues este es el momento os animo a que a que la hagáis Cristina Estel me comentaba por privado porque está conversando con ella para conectar si lo paso al chat genérico para que lo veáis todo vale vale también comentaros que ya hemos puesto el enlace del cuestionario que no se tarda nada en completarlo son cuatro o cinco preguntillas cortas pues mientras nos pasa la el tema es lo que me ponía Estel a mí un segundo ahí va vale pues Estel comentaba el tema es que los productos que se venden como ecológicos cuestan bastante más y no está claro que eso repercuta a mi modo de ver pasa como en la agricultura estándar los precios de venta comparados con los precios que se pagan a productores están desorbitados un riesgo muy es un riesgo que hemos identificado ya en los últimos años que en el sector ecológico pase lo mismo que en el sector convencional que llega un momento en el que igual la cadena de valor esté muy desequilibrada y esto es lo que intentamos de algún modo mejorar o proteger ¿cómo? hay certificaciones de producción ecológica pero no existe aún una certificación o al menos una certificación potente que conozca el público general que incorpore ese efecto social nosotros abogamos porque exista una certificación de un tercero que acredite que ese producto también tiene un aspecto social en cuanto a la remuneración de las personas que están trabajando en la tierra de las personas en este caso pues de la empresa productora ¿no? vuelvo otra vez también al mismo a la misma cuestión siempre esto sé que bueno afecta a cada uno aquí porque es que yo abogo siempre por la responsabilidad individual entonces tenemos que empezar por nosotros mismos tenemos que empezar por nosotros mismos es decir tenemos que saber diferenciar los productos y buscar productos de calidad que tengan detrás una remuneración digna una remuneración digna y lo que he comentado del precio de verdad ese esfuerzo de poder consumir de temporada ese esfuerzo de consumir local y consumir sin intermediarios en Extremadura hay infinidad de grupos de consumo sobre todo en las ciudades ¿no? importantes en las que en los pueblos además no hace falta ningún grupo de consumo ¿no? ya se está trabajando directamente con el productor pero os animo a que busquéis grupos de consumo se hablan con los yo estoy viviendo aquí en la Sierra de Madrid estoy en un grupo de consumo en la Sierra de Madrid conozco directamente a los productores vamos a verles al campo tenemos relación prácticamente semanal por WhatsApp nos dicen cómo está el cultivo cómo no y nos comprometemos los consumidores a unos pedidos mínimos porque también tiene que tener una seguridad el productor de que ese productor lo va a tener colocado en el mercado si no estamos otra vez vuelvo a través ahora mismo a replicar el modelo convencional entonces ahí insisto en que cada uno individualmente si cambiamos yo creo que yo creo que podemos cambiar ¿no? podemos cambiar cada vez el modelo Ester seguía compartiéndonos Miguel algunas de sus inquietudes ella explicaba que bueno que cultivaban maíz arroz tomate girasol que no están hablando efectivamente de productos de huerta y bueno que se encontraba dos problemas uno que reducir la producción ya sacando kilos casi no hay muchos beneficios o sea que no que no tenía mucha salida por ahí y otro que se encuentra que quien compra en grandes cantidades de productos que por cultivar cultivarse de forma ecológica y dar menos kilos se paguen a un mayor precio y por lo tanto sigamos teniendo beneficios que hagan viable nuestra explotación además la compañera Sole ya como último comentario decía que el problema real es que la comida mala es demasiado barata se están estudiando y soy consciente de que también diferentes movimientos aquí en España lo están buscando el identificar y hacer un estudio técnico y científico serio sobre los costes externalizados las externalizaciones que se llaman los costes externalizados que tiene el sector convencional y el sector ecológico para la diferencia de esos costes y realmente esos productos tan baratos deberían internalizar esos costes y realmente si incorporamos el costo medioambiental el costo social el costo de bienestar animal esos productos deberían ser más caros y aquí también en relación a lo que comentaba este de los precios soy políticamente incorrecto el sector ecológico agroecológico debería estar mucho más subvencionado es decir y esto mucha gente dirá ¿no? es que tiene que ser de mercado no nos equivoquemos todos los sectores productivos tienen unas subvenciones tremendas el sector de la aviación por ejemplo el fútbol este sector agroecológico debería tener subvenciones muy relevantes por parte de las administraciones públicas es decir por parte de todos yo mis impuestos quiero que vayan a esto porque estamos protegiendo nuestros suelos para generaciones porque estamos protegiendo nuestras aguas al final son bienes comunales y esto se tiene que remunerar y las personas que trabajan en el sector como puede ser Esther que está haciendo una labor fundamental para la vida futura y para la vida sana de futura en nuestras generaciones tienen que estar bien remuneradas y esto se tiene que hacer guía subvenciones es que es tan tan fácil como como eso esto no está en el debate público y debería estar estamos llegando ya a los últimos minutos de esta webinar hay otro comentario más de de Marta que nos te daba las gracias y bueno decía que habría mucho más que abordar que es un tema muy extenso y nos decía para no hablar de la falta de cooperación Portugal-España en términos agrícolas ostras ya te digo sí sí totalmente Portugal-España en muchos otros términos al final lo que es Iberia deberíamos colaborar mucho más se podría hacer muchas cuestiones bueno en temas energéticos hablamos de energías renovables igual hay mucha desconexión es una pena es una pena es una pena bueno yo por el lado positivo es que ante las circunstancias de crisis climática en la que estamos ante la situación de emergencia tan importante espero que haya mayor cooperación al final o hay cooperación o tenemos un problema un problema grave como humanidad muy bien mira Marta que nos decía nos introducía ese tema de cooperación añade el error es que mientras se mira la agricultura ecológica cara al consumidor como un negocio y una forma de comer sano y no se explique que incluye una economía familiar que influye socialmente y económicamente en su entorno y crea redes de cooperación y es de verdad una manera sostenible y circular de vivir que es otra reflexión muy interesante también introducí tú antes el tema de la promoción de la publicidad de estos bueno por parte de los estamentos públicos parece que va por ahí esa idea si de conciencia de consumidor si no 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 hay ya digo es una amenaza muy grave el tema de que se convierta esto en que el sector ecológico se lo apropien los grandes multinacionales de convencional que ya como sabéis tienen sus líneas ecológicas y además venden como tal la sostenibilidad de una parte que a lo mejor supone un 1, 2, 3% de sus volúmenes de negocio ellos venden la sostenibilidad hacen los anuncios y realmente lo que buscan es mantener el status quo eso es una eso es una amenaza muy grande al final tenemos que estar ahí y ser consumidores conscientes pues eso las jornadas que estés haciendo son fundamentales para estas cosas ¿no? cuanta más información y las personas que estemos aquí podamos de algún modo transmitirlo a nuestras personas más cercanas va calando esa señita de conciencia Esther nos decía que de momento su explotación es de agricultura estándar extensiva de regadío pero sí que les gustaría ver las vías para cambiar a una agricultura ecológica dice no buscando grandes beneficios sino como una explotación como hasta ahora que con sus riesgos si sacas buena cosecha pueda ser viable económicamente bueno desde aquí te animamos tanto a bueno estar en contacto con Rubén como con los compañeros del programa Locacir sí bueno le animo también a que vea la programación de formación que tiene CAE CAE es la Sociedad Española de Agricultura Ecológica en la que intervienen muchísimos muchísimos investigadores y formadores con una sapiencia en la materia infinita que tienen muchos cursos gratuitos para profesionales inclusive poder contactar con ellos ellos encantados CAE lo puede ver en la web perfecto muy bien pues muchísimas gracias voy a darle paso ya a nuestro compañero Javier para el cierre de esta sesión por ahora no hay ninguna pregunta más por el chat muchas gracias Rubén muchas gracias a vosotras pues muchas gracias Cristina y nada simplemente una última intervención para agradecer por una parte a Rubén su magnífica exposición e intervención que seguro que como hemos visto en el chat y en el debate ha suscitado muchas muchas inquietudes agradecer a todas y a todos el haber asistido hoy a esta hora a este último seminario web dentro de la actividad del programa LocalCIR que en este caso impulsa la Dirección General de Empresa de la Consejería de Economía Industria y Agenda Digital de la Junta de Extremadura y simplemente recordar una vez más a todas y todos los asistentes que hasta el día 8 de noviembre está abierto el plazo para inscribirse y poder participar y recibir ese apoyo y ese asesoramiento para todas aquellas empresas que tengan interés en sumarse a esto que se ha dicho que no es ya una una opción sino que es realmente una una oportunidad y una necesidad a futuro en el sector agro como en otros muchos sectores dicho esto pues nada muchísimas gracias a todas y a todos espero que haya sido de interés y bueno nos veremos más adelante en otros momentos del programa LocalCIR la teatro ¡Gracias!